Zelda Tears of the Kingdom ya está recibiendo las primeras notas de la prensa especializada, que le están dando un 96 de promedio en un total de 85 revistas y portales al momento de subir este video. Y desde ya se puede decir que los medios están recibiendo positivamente este nuevo juego. Y es que también son muchas, alrededor de 50 portales le han dado la nota perfecta. Revisemos algunos de los más sonados, como es IGN. Tears of the Kingdom es una continuación insondable que expande un mundo que ya se sentía lleno más allá de las expectativas, y eleva el listón cada vez más alto hasta las nubes. Supongo que para ellos es una suerte que el juego no tuviese mucha agua, ¿no? Hablando de IGN, llevan un buen rato sin meterse con titulares desaforados y exagerados, como pasa todos los días en la prensa en español. Quizás algo ha cambiado en su redacción. Y por alguna razón me parece ahora IGN bastante más tolerable. Que hace unos años. Y si tuviera que elegir algún portal que me gustase, está aquí Video Games Chronicles, que es un portal que tiene muy buenas entrevistas. Y aunque no sé qué tan bueno serán analizando, le han puesto una nota de 100, diciendo lo siguiente. Tears of the Kingdom reinterpreta a Zelda Breath of the Wild para mejorarlo. En lugar de eliminar todas las cosas molestas del juego, completa el círculo para agregar soluciones basadas en la jugabilidad a las molestias y te anima a dejar volar tu imaginación. Fácilmente uno de los mejores juegos de Nintendo Switch. Luego está Eurogamer, la original, no la de España, que dice Una excelente continuación de Breath of the Wild, con algunos sistemas nuevos y brillantes, además de un énfasis menos demandante en la recolección de recursos. Luego te debes estar preguntando, Oye, estas son buenas notas. De hecho, podría hasta superar a Breath of the Wild, que obtuvo un 9.7. Bueno, sucede que hay un portal que le ha dado un 60, es decir, de deficiente. Lo cual hace que baje mucho su calificación, dejándolo en un 9.6. Y más allá de discutir sobre si este Zelda puede ser deficiente, quiero recordar lo que ha sucedido en otros lanzamientos grandes. Porque además de subirse análisis que podrían estar bien trabajados, lo cierto es que también hay oportunismo a la hora de tratar de sobresalir en Metacritic. Que, de hecho, lo está logrando en cierto modo, pues todas las notas son positivas y solo una destaca con la puntuación en amarillo. Ya en Twitter está recibiendo la atención que tanto quiere de parte del público, rechazando este tipo de review. Y más gente está conociendo este portal que, bueno, yo en realidad nunca lo había escuchado. Si recuerdan bien, Jimmy Sterling también utilizó esta estrategia. Y no sé si le trajo más lectores o no, pero seguro, mucho, mucho se debatió sobre su juicio y persona en esos días. Ya que con su nota tan baja, hizo que Zelda no alcanzara a ser uno de los mejores juegos de la historia, de acuerdo a Metacritic. Y que, de acuerdo a su juicio, Breath of the Wild no era un juego divertido por su sistema de combate. Y pienso que esto volverá a pasar mientras más medios suban sus reviews. Es una pena, pero al mismo tiempo, creo que es algo que hay que saber ignorar. Y saber aceptar que no es importante la nota que le ponga un tipo random por internet. Tú, a las cosas que quieres de verdad, por favor, no le pongas números y quiérelos como son. Con todos tus defectos, te prometo que llegarás a ser feliz. Te lo juro por Dieguito Maradona. Ahora, también hay notas muy altas de portales que a uno le podrían llamar la atención. Pues sus titulares tienden a ser bastante incendiarios. Como Atomics, Destructoid o Vandal. Y también MediStation, que lleva unos años tratando de reformarse. Luego que cortaran varias cabezas ahí. No sé cómo les estará yendo, pero también les han puesto una puntuación perfecta. Y es que es muy difícil olvidar las cosas que han escrito. Como la tan esperada Nintendo Switch a 4K que aún no llega y creo que la siguen promoviendo de alguna manera. Y que sin ningunas pruebas de por medio alimentaban al público continuamente varias veces a la semana. Como la tan recordada noticia donde cancelaban a Zelda Breath of the Wild para la versión de Wii U en una noticia. Por eso y otras razones siempre he recomendado no fijarse en las notas de los portales. Y guiarse más por la opinión que tratar de hacer esto como si fuera algo real o matemático. Ya que cada revista o más bien, cada redactor tiene sus propios criterios y estándares a la hora de puntuar. Algunos redactores no creen en la nota 100% porque el juego perfecto no existe. Y otras veces el juego con la puntuación más alta no significa que sea perfecto, sino que está ausente de errores. Y que cualquier persona lo puede disfrutar. Y pasa que al final si metes a todas las notas en la misma juguera, pues te queda algo extremadamente subjetivo y sin sentido. Por otro lado, si hay algo cierto sobre las notas que entrega la prensa. Y es que a las empresas les sirven mucho como marketing. Y el marketing y los videojuegos, sabes, muchas veces terminan en cosas terribles. Y por eso la gente no cree finalmente de las notas de la prensa ni nada. Personalmente a mi me encanta Zelda y me encanta Nintendo, pero encuentro que es una tontería. Lo que hizo Jeff Keighley al entregarle un premio a Zelda Tears of the Kingdom antes que saliese a la venta. Ahora, si hay algo bonito que está sucediendo alrededor de Zelda. Y es la expectativa de los fans y la gente que le tiene cariño a esta franquicia. Tanto así que muchos se están escondiendo de internet para no enterarse de ningún tipo de spoiler. Aunque sea un gameplay o trailer oficial. Y pasa que entre los fans de Nintendo, Zelda tiene ese efecto. Es un momento que bien podrías llamar como épico. Y también muy personal. No te voy a decir aquí que Zelda es el mejor juego de la historia, porque eso depende del corazoncito de cada jugador. Pero de lo que sí estoy seguro es que hay mucho cariño por esta franquicia. Y me da gusto de verdad ver a la gente tan feliz por algo tan simple como es un juego de Nintendo. Y así estaremos durante semanas, si no meses, viendo las cosas y locuras que la gente es capaz de hacer en Zelda Tears of the Kingdom. Sin más, este Zelda está teniendo una recepción de la crítica especializada. Que más que tratar de convencer a la audiencia de comprarlo, porque el juego ya viene de una franquicia muy buena y una precuela excelente. Y no necesitas leer estos numeritos para darte una idea de eso. Pero sí, lo que hace la prensa es asegurarle un puesto en distintos eventos y nominaciones para este año. Y también me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. ¿Creen realmente las notas de la prensa? ¿O es más bien un dato e información que se puede utilizar dependiendo del caso? Yo soy Mighty Rengar y eso ha sido todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!